Este saludo va para la muchacha que mas quiero Yo jamas te voy a olvidarte Espero que recibe bien mis saludos Y esta cancion va dedicada para ti Navigando y recubinando si sea un valor 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 Dicu kigi ya cuba yu Dicu kigi sabi ni Dicu kigi ya cuba yu Dicu kigi sabi ni Ahí les da un saludo para mi amigo Maurilio Martínez Esquinal Pera Acuérdate De tu amigo Por siempre Dicu kigi ya cuba yu Dicu kigi ya cuba yu Asha nando, sumo siya, ya ni kai si yo Dibi kabi ni kai si yo, ta sinita Asha nando, sumo siya, ya ni kai si yo Takachi si yo, nando sobi, takachi si yo, ya ni Takachi si yo, nando sobi, takachi si yo, ya ni Este saludo va para mi amigo Sergio Rivera de San Martín Pérez Y échale gana, primo Illo kiki, na kai ten si yo, si toni bii Si toni bau, se kui yon, na kii opau Illo kiki, na kii ten si yo, si toni bii Si toni bau, se kui yon, na kii opau Nabi kanto, sandaliu yu, buena kachu ya con yu yu Nabi kanto, sandaliu yu, buena kachu ya con yu yu Illo kiki, na kii ten si yo, ya ni